Aquí está llegando el vehículo, ya con el cable que se ve atrás Y ese cable que lo traen estirando de una distancia de kilómetro y medio, una cosa así Va a ser atado al planeador Y con ese cable, ahorita vamos a ver cómo se estira, se remolca Si el planeador sale como si fuera remolcado por otro avión Pero sin necesidad de tenerlo De manera que el costo es reducido a la veinteada parte de lo que cansa Ahí están nuestros amigos El joven que está del lado de copiloto es novio de la muchacha Que está tomando el curso de planeador en estos momentos El señor de camisa roja es el instructor Veamos cómo se hace esa maniobra Van a quitar ahora el cable Ya está, queda el remolque, el vehículo libre, ya se va a retirar En este momento un instructor toma el cable Vean la distancia que hay No hay problema si yo... Excusez-moi monsieur, no hay problema si yo... El nuevo piloto, el instructor va a ir atrás de él Porque es el vuelo de iniciación Es el primer vuelo De alguien que está o tomando el curso a nivel de iniciación O bien tomando el curso a nivel de planeador ¿Ya quedó atado? Sí Entonces yo me retiro porque va a volar Hay que quedar fuera del ámbito del ala Seguimos